Arturo, se abrió el partido, ellos metieron, pero bueno, ustedes realmente los asfixiaron. Sí, es verdad, creo que en el primer tiempo ellos se metieron atrás, no dieron mucho espacio, lo importante es que siempre tuvimos la calma, pudimos marcar el primer gol y ya en el segundo tiempo ellos salieron un poco a jugar y pudimos marcar la diferencia, así que muy contentos con el debut y porque se ganó bastante bien. Un lindo protagonismo te dio Pep, una gran confianza, saca un pollo de él, Tiago Alcántara, ¿no?, para ponerte a vos de entrada, por lo menos es un punto importante. Sí, por supuesto, creo que me ha dado mucha confianza desde que llegué y estoy muy agradecido, estoy tratando de trabajar al máximo para ganarme un puesto acá en este equipo, que hay bastantes jugadores de mucha calidad, así que feliz porque puedo jugar todo el partido y porque gracias a Dios ya estoy al 100%. Debimos recuperar pelotas cerca del área, iniciar un contraataque, un cambio de frente, o sea, te piden acá que colaboren todos con todos. Sí, sí, eso es lo que pide el entrenador, creo que la unión de todos los compañeros se ve en la cancha, todos ayudamos al compañero, así que feliz por eso, creo que así se hacen los equipos grandes. Gracias, Arturo. De nada.